Una vez más, nuestros amigos de Orreana Coleccionables nos sorprenden con una estatuilla de aquellas. Ahorita está muy, muy, pero muy de moda Star Wars, gracias al Mandaloriano, y no podíamos dejar pasar la oportunidad de presentar una que para mí ha sido de las mejores películas de Star Wars que he visto. El universo de Star Wars, muchachos, está viento en popa. Y claro que sí, Jim Erson es uno de los personajes más chéveres, obviamente, de la película. Por eso es la protagonista, mi hermano. Yo te voy a mostrar rápido, amigo, Raúl y Veloz, al puro estilo de los Soft Topics de Customizador Marvel. Esta estatuilla está para llevársela a su casa. Está hermosísima, no te puedo decir otra cosa. Como puedes ver, la forma que le han dado al rostro y la pintura es impecable. Observa bien el color de la piel, cómo cambia diferentes tonalidades. De rojo a un color un poquito más claro, tiene unos cuantos oscuros. Como siempre, los ojos de estas figuritas son maravillosos. Ese barniz brillante que tienen y esta buena pintada que le dan alrededor, le dan un realismo excelente. Yo sé que tú eres bien preguntón y vas a preguntar, customizador, ¿y esto viene así? Tú sabes, chuchera, tienes que estar pendiente que todas estas figuritas siempre vienen totalmente desarmadas. Esta de por sí es un poco más complicada, más compleja de armar, dado que cuenta con mucho más piezas que el usual. Además de, al momento de ponerle dos brazos, tienes que hacer un juego ahí con la tela, meterlo entre la tela para que pueda calzar perfecto. Además del rostro, los detalles con los que cuenta esta figura son alucinantes. La ropa es totalmente hecha tela, a estilo Hot Toys. El bordado de la ropa calza perfecto. La caída de la tela es una caída que lo hace ver mucho más real. Lo difícil al momento de trabajar ropa, ropa de tela, es que no cuenta con una buena caída. O sea, la tela no cae naturalmente, sino que por el poco peso que tiene usualmente flota. Y eso le quita realismo. Aquí esto no pasa, que es por la calidad de materiales y la manera de haber armado, de haberme construido el traje. Lo que caracterizan mucho estas figuras son los detalles. Ya vimos el detalle de la ropa, el detalle del rostro, pero los pequeños detalles con los que cuenta, como el arma, la máscara de gas, las bombas, todos esos detallitos, son los que le dan mucho más vida a las figuras. Mientras vamos bajando, no solamente nos vamos encontrando con este tipo de detalles, sino también botones, una serie de cositas, una serie de detallitos muy pequeños que están colgados a la ropa, que se ven muy bien. Cuenta también con un arma. El arma, lamentablemente, no es removible, pero se ve muy, pero muy bien. Poco a poco vamos llegando, vamos llegando mucho más abajo para ver los pies, los zapatos, las tabas de esta señorita. Y le han dado un desgaste, un desgaste que naturalmente un zapato de cuero cuenta con ese tipo de desgaste. Eso también hace que, nuevamente lo repito, tenga mucho más realismo. La base es una plataforma. Lo bacán de esta plataforma es que le han dado un efecto de óxido por las esquinas. Debajo de ella han puesto este pequeño musgo, este pequeño barro, esparciéndose. Hace que complete, complete el pequeño diorama que estamos viendo. Pequeños puntos negativos para esta figura. Número uno, el cabello. El cabello es muy plano, es demasiado plano. Está muy bien escoltido, muy bien hecho. Lo han despeinado. Esa parte está muy bien, pero solamente cuenta con un color único. Eso hace que pierda un poquito de realidad. Eso hace que la figura, pues, no se vea, no luzca como debe lucir. Yo creo que le podría pasar un pincel seco. Encima, y se podría solucionar. O sea, es algo solucionable. Y te digo la verdad, fuera de eso no lo encuentro ningún otro punto negativo. En verdad es una piura que he quedado sorprendido. Sorprendido con el nivel de detalle, sorprendido con la ropa, con todo el armado en líneas generales, con el detalle. Me gusta mucho de que tenga esta cosa acá para portar las balas. Que te venga con todo este tipo de indumentaria que no se puede poner. ¿Ves? No, no se puede poner. Están armadas, están puestas solamente para que quede ahí. Eso es esta Jim Erson de Sideshow. Nuevamente nos sorprende. Yo creo que siempre nos va a sorprender. Este tipo de marcas son alucinantes. Y tú me preguntas. Pero con tamizador, ¿y dónde consigo eso? ¿Cómo me vas a preguntar eso? Pues no seas loco. Oye, pues, vamos. Esta figurita la encuentras ¿dónde más que? En Organa Coleccionables. Tú ya sabes dónde queda Organa Coleccionables. Centro Comercial Arenales en el segundo piso. Compadre, no hay pierde porque es una de las vitrinas más bonitas que vas a encontrar ahí. Y claro, está en el Centro Comercial Caminos del Inca. Por traernos una vez más estas figuritas para darle amor, comprensión y ternura. ¡Chau! Mi amigo, mi chochera, mi causa, mi cápsula. Yo sé que a ti te gusta mucho este programa. Por eso hay que darle amor, comprensión y ternura. Suscríbete aquí. O aquí, no lo sé. Y compartílo con tus patas. ¡Gracias!